¿Sabías que? Las manzanas contienen vitamina C y 4 gramos de potasio, de fibra que necesita para el crecimiento y desarrollo y reparación de todos los tejidos del cuerpo. A continuación, la próxima receta. Tome tres manzanas frescas y píquelas y cuártelas para hacer dos tazas. Toma tres rebanadas de pan, las puede poner una encima de la otra para reducir el tiempo y lo corta a lo largo, a horizontal y vertical. Una vez que haya hecho los cuadritos, lo pone en una taza. Suficiente para hacer ocho tazas. Una vez que haya hecho esto, usted engrase ligeramente o rocío una fuente para hornear de ocho por ocho o una cazuela de dos cuartos y agregue los cubos del pan y la fruta. Ahora, tome los cuatro huevos. Póngalos en un tazón mediano. Mezcle los huevos bien hasta que se disuelvan. En el mismo tazón, añade dos cucharaditas de vainilla, una taza de leche, media taza de azúcar y combine todos los ingredientes siempre en el mismo tazón. Una vez que los haya mezclado bien, los puede añadir. Recuerda de engrasar ligeramente o rocío una fuente para hornear de ocho por ocho en una cazuela de dos cuartos. Agregue los cubos del pan y la fruta. También la mezcla que hizo con la leche, el azúcar y la vainilla. Mézclelo bien a que se humedezca la manzana y el pan. Una vez que haya hecho esto, justo antes de hornear, precalentar el horno a 350 grados por 30 minutos. Después, en otro, en un pequeño tazón, media taza de harina, un cuarto de azúcar, un cuarto de margarina derretida. Combine todos los ingredientes. Mezcle los bien. Una vez que los haya mezclado, ponga en otro recipiente la mezcla. Y lo pone en el refrigerador, ya sea de 30 minutos o puede dejarlo ahí toda la noche. Este lo puede poner encima una vez y lo hornea de 30 a 40 minutos. Ya una vez que esté listo, ya usted se lo puede disfrutar y comer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!